¡Hola, buenas! Soy Lechuguita y aquí vamos con el sorteo semanal de diamantes. Esta semana se viene vídeo importante, ¿vale? Ya sabéis que el 1 de septiembre empieza el Road to Red. ¿Qué quiere decir eso? Que el vídeo esta semana va sobre eso, ¿vale? Os voy a mostrar una cosita. Ahora me voy a poner un par de horitas a prepararlo todo porque se viene algo grande, ¿vale? Mejor que la otra vez. Claro, las cosas si se hacen, se hacen aún mejor. Y si no queréis, porque no queréis poner a un morador todas gemas rojas, bueno, pues haced el reto, pero distribuyendo las gemas. Por ejemplo, al final son 36 gemas rojas, ¿vale? Hay que hacerlas en 4 meses. Pues bueno, pues ponéis 6 en cada muñeco, ¿vale? Las hacéis en donde queráis. Y si no podéis hacer todavía las rojas, lo hacéis con las naranjas, ¿vale? También estará el vídeo de naranjas. En ese mismo vídeo explicaré lo mismo, ¿vale? Es lo mismo de otra vez, pero creo que es multiplicar por 3 y ya estaría. O sea, básicamente. Así que si no queréis perder nada, esta semana estad muy atentos al vídeo. Y ahora, sin más demora, vamos a los premios. 15 premios, todos diamantes, sorteamos ahora. 268 participantes, 15 premios. Aceptamos condiciones legales y sorteamos. Ahora, los ganadores son 7ZA. Esto no es un descompresor de vídeo, o sea, de archivos, bueno. De Sole, Minipuni, Kenon, BH, Rip, Sirravox, Capitán Deathpool, Don't Alcarp, George, Senku, Lily, Uberreg, Reina, Bufli, Rankoff, 777, Leito y Aure. Estos son los ganadores. Y repito, esta semana, estad atentos si queréis hacer el reto conmigo. Chao, chao. Chao, chao.